Ahora sí, ahora sí, es un trago de ese rebaje guapo que tú traemos en el día, el salfe de coño. Es gracia estar aquí con Chema, a ver cómo sale esto. Pues bien, ¿cómo va a salir? Es la primera vez que yo todo el día haciendo acústicos como el que lleva Correa. Nunca me ha gustado, me gusta más de taburete, litro y perna. Pero la perna es la misma. Hostia, salud, tío. Ey, los que no tenemos memoria necesitamos esto. Que el Evel tiene el Evel. Cuanto, esto es único, irrepetible, temporal. Un aplauso alfa y camarote, por favor. Que el Evel tiene tu veneno, que me quita la vida solo con un beso. Y me lleva a la luna, que me ofrece la droga que todo lo cura. Sin fingencia que quita. Si no hay caída que me ata la vida. Pero momentos oscuros, palmaquita y espalda, ya estoy más segura. Si me juegas y me besas, rojita las orejas. Por carita de pena, que ya sabes que hay en todo lo que tú quieras. Mi ojos de luna llena. Mi ojos de luna llena. Mi mirada hace fuego y mi cuerpo no espera. Tú eres mi corazón. Tú eres mi corazón. Y me muevo. Y me lleva a la luna. Y me lleva a la luna. Quisitas las corazones más Si te ponen mis rezas Quisitas las corazones Si te ponen mis rezas Muchas gracias asociados Ya se queda él por aquí Más o menos